Me despido en nuestras queridantes Nativo, calicío ¡Fuera! ¡Alto no vamos a que quede! ¡Fuera! ¡Eso! ¡Fuera! ¡Fuera, chiqui! ¡Ateranny! ¡Era mi espía! ¡Era mi espía! ¡Era mi espía! las más nervosas Uy, hay un poco de cada cosa Tenemos hormigas Tenemos de la lucha loca Tenemos de... De la lucha De la bolsa Tenemos la lucha de la lucha El daño ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Una vaca! ¡Una vaca! De la lucha de la lucha ¡Una vaca! ¡Una vaca! ¡Eso! ¡De barco, de barco! ¡Ah! ¡Oh, oh! De barcos de smile ¡Fueros, ¡Vuelven los aplausos para el futuro!